1, alícese mi niña, que hay vergazos 2, 2, 1, sojínos de pista de lich Ay, vergazo, se la dura cel 2, 2, 1, sojínos de pista de lich Ay, vergazo, se la dura cel Hay pasos por el pueblo, dejó faller Los de guarda stop comen las carma, yay Soy jay, pom, 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 pom Ponle vuelo a suya, le quitas al modo malandro Y hay expansiva, mini-mina Capuchitas pa' la plaza defender Gladiadores, arriba van los drones No te enamores, porque aquí hay power mi rey 1, 2, 1, sojínos de pista de lich Ay, vergazo, se la dura cel 2, 2, 1, sojínos de pista de lich Ay, vergazo, se la dura cel Una bolsa de helado que traigo con una corta Bonches de feria acumulada y dos trocas escoltas Que no me llame la clevada porque voy pa'l encierro Me miraron al fierro Traigo la cara adormecida y ya no traigo ni sueño Será por el veneno Dedos pa' arriba celulares pa' andar bien atentos Dos veces de las diez hasta las cuatro los mire corriendo El 1, 2, 3, 3, 1, B, M, W Por el malecón y van tirando donas Aquí se ve un refle largo tan celo por si acaso Los de la chuta ya no me razonan Quieren probar de mi chocolate Pero pura verga Me prendió las luces el mamey Pero pura verga Nada más no se me ponga wey Porque pura verga Quieren probar de mi chocolate Pero pura verga Dos tonazos Y no de pista de lich Ay, vergazo, se la dura cel Dos tonazos Y no de pista de lich Ay, vergazo, se la dura cel No.